La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 30 de marzo del 2023, jueves de la quinta semana de cuaresma, feria, salterio correspondiente al jueves de la primera semana. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Venid, adoramos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre. Venid, y al Padre. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Himno En tierra extraña, peregrinos, con esperanza caminamos Que si ardos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos En el desierto un alto hacemos, es el Señor quien nos convida Aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida Para el camino se nos queda entre las manos guiadora La cruz bordón que es la venera y es la bandera triunfadora Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza en su andadura Un hombre, un pobre que confía y busca la ciudad futura, amén Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora Antífona del Salmo 56 Oración matutina de un afligido Misericordia, Dios mío, misericordia Que mi alma se refugie en ti Me refugio a la sombra de tus alas Mientras pasa la calamidad Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación Confundirá a los que ansían matarme Enviará su gracia y su lealtad Estoy echado entre leones, devoradores de hombres Su dientes son lanzas y flechas Su lengua es una espada afilada Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra tu gloria Han tendido una red a mis pasos Para que sucumbiera Me han cavado delante una fosa Pero han caído en ella Mi corazón está firme, Dios mío Mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar Despierta, gloria mía Despertad, cítara y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad, que es más grande que los cielos Por tu fidelidad, que alcanza las nubes Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra tu gloria Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Despertad, cítara y arpa Despertaré a la aurora Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Antífona del cántico Del libro del profeta Jeremías Capítulo 31 Felicidad del pueblo redimido Escuchad, pueblos, la palabra del Señor Anunciadla en las islas remotas El que dispersó a Israel lo reunirá Lo guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor Hacia el trigo y el vino y el aceite Y los rebaños de ovejas y de vacas Su alma será como un huerto regado Y no volverán a desfallecer Entonces se alegrará la doncella en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas Alimentaré a los sacerdotes con enjundia Y mi pueblo se saciará de mis bienes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Antífona del Salmo 47 Himno a la gloria de Dios en Jerusalén Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Su monte santo, altura hermosa Alegría de toda la tierra El monte Sion, vértice del cielo Ciudad del gran Rey Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos Pero al verla quedaron aterrados Y huyeron despavoridos Allí los agarró un temblor Y dolores como de parto Como un viento del desierto Que destroza las naves de Tarsis Lo que habíamos oído Lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos En la ciudad de nuestro Dios Que Dios la ha fundado para siempre Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo Como tu renombre, oh Dios Tu alabanza llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia Tu diestra está llena de justicia El monte Sion se alegra Las ciudades de Judá se gozan Con tus sentencias Dad la vuelta en torno a Sion Contando sus torreones Fijaos en sus baluartes Observad sus palacios Para poder decirle a la próxima generación Este es el Señor nuestro Dios Él nos guiará por siempre y jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Lectura breve De la carta a los hebreos Capítulo 2 Versículos 9 y 10 Vemos a Jesús coronado de gloria y honor Por su pasión y muerte Así por la gracia de Dios Ha padecido la muerte Para bien de todos Dios para quien Y por quien existe todo Juzgó conveniente Para llevar a una multitud de hijos A la gloria Perfeccionar y consagrar Con sufrimiento Al guía de su salvación Él me librará de la red del cazador Él me librará De la red del cazador Me cubrirá con sus plumas De la red del cazador Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Decía Jesús a los judíos Y a los príncipes de los sacerdotes El que es de Dios Oye las palabras de Dios Por eso vosotros no oís Porque no sois de Dios Antífona del cántico angélico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro padre Abraham Para concebernos que libre de temor Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios No visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Decía Jesús a los judíos Y a los príncipes de los sacerdotes El que es de Dios Oye las palabras de Dios Por eso vosotros no oís Porque no sois de Dios Pereces Glorifiquemos a Cristo Nuestro Señor Que resplandece como luz del mundo Para que no caminemos en tinieblas Sino que tengamos la luz de la vida Y digámosle Que tu palabra Señor Sea luz para nuestros pasos Cristo, amigo de los hombres Haz que sepamos progresar hoy En tu imitación Para que lo que perdimos Por culpa del primer Adán Lo recuperemos en ti Nuestro segundo Adán Que tu palabra Señor Sea luz para nuestros pasos Que tu palabra sea siempre luz En nuestro sendero Para que realizando siempre la verdad En el amor Hagamos crecer Todas las cosas En ti Que tu palabra Señor Sea luz para nuestros pasos Enseñanos Señor A trabajar por el bien de todos los hombres Para que así la iglesia ilumine A toda la sociedad humana Que tu palabra Señor Sea luz para nuestros pasos Que por nuestra sincera conversión Crezcamos en tu amistad Y expiemos las faltas cometidas Contra tu bondad Y tu sabiduría Que tu palabra Señor Sea luz para nuestros pasos Se pueden añadir algunas intenciones libres Que tu palabra Señor Que tu palabra Señor Sea luz para nuestros pasos Fieles a la recomendación del Salvador Digamos con filial confianza Pater noster Quies in celis Santificetur nomen tuum Adveniat reñum tuum Fiat voluntas tua Sicut in celo Et in terra Panem nostrum Quotidiano Dan nobis odie Et imite nobis debita nostra Sicut in nostimitimus De vitoribus nostris Et ne nos inducas Intentacionem Seb liberanos Amalo Oremos Escucha nuestras súplicas Señor Y mira con amor A los que han puesto su esperanza En tu misericordia Limpialos de todos sus pecados Para que perseveren en una vida santa Y lleguen de este modo A heredar tus promesas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén